Pasan los años, pero la historia que vamos a contar es conocida por todos, pero nos sigue sorprendiendo. Pasó en 1972 cuando 45 pasajeros que viajaban del Club All Christians de Montevideo se estrelló en el límite entre Chile y Argentina. Tras 72 días, 16 chicos sobrevivieron, otros tantos fallecieron. Esa historia que se conoce como el milagro de los Andes. Un grupo de argentinos hace un par de años que viaja cada año a ese lugar. Un poco de historia de vida, un poco de turismo, un poco de conocer, un poco de relax. Para conocer un poco más de esto vamos a hablar con Joaquín Galán, que es periodista y obviamente un gran admirador de esta historia y que cada año viaja. Joaquín, Virginia, Diego, Fernando, te saludan. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, muy bien. Ahí escuchaba toda la introducción. La introducción, digamos, para que la gente un poco recuerde la historia. Ahora, ¿cómo surgió esta idea y desde dónde parten para ubicar geográficamente al oyente? Mira, un poco la idea surgió la gente que por la suya teníamos curiosidad por el tema y empezamos a, digamos, cuando empezó a explotar internet a principios de los 2000, empezamos a buscar información de la historia y a través de páginas de internet que fueron pasando de un formato a otro, nos fuimos conociendo gente. Y en el año 2003 surgió la posibilidad de ir por primera vez ahí al Valle de las Lágrimas, que es como se llama el lugar, que está en la provincia de Mendoza, al sur, para llegar aquí a Malargue, que es la ciudad donde uno hace base para llegar. Y está, para los que conocen, está ubicado cerca de las leñas, incluso las tierras donde está ubicado el Valle de las Lágrimas, que es donde cayó el avión y donde estuvieron los sobrevivientes los 72 días, pertenecen a las leñas. Y se llega por la ruta 40 a un pueblito que se llama El Sosniado, donde ahí uno bordea el río Atuel a lo largo de unos 60 kilómetros y después hay que empezar a meterse a caballo aproximadamente 11 kilómetros dentro de la montaña, atravesando valles y ríos para llegar al lugar. Así que una zona obviamente increíble. Yo decía, mezclan aventura, turismo, un poco para desenchufarse, una experiencia de vida, ¿no? Sí, mezclan las dos cosas. Es un poco la curiosidad de los que no fueron nunca, o sea, por primera vez, los que hemos ido muchas veces porque nos gusta volver al lugar. Algunos amigos lo llaman una especie de peregrinación en un lugar, como homenaje, a algunos les sirve conectarse en ese lugar con cosas muy personales. Y también, como vos decís, se mezcla un poco la aventura, desenchufarse son 5 o 6 días, o lo que dure, a veces las cabalgatas duran más o menos días, que uno obviamente se aleja de todo, de la tecnología, de la conexión con el mundo, donde te relajas, donde también tenés tiempo para otras cosas y donde disfrutás de estar en lugares y en paisajes que uno habitualmente no tiene la posibilidad de disfrutar tanto en el año, con un clima muy distinto. Uno en verano, en Buenos Aires, por ejemplo, que es donde yo vivo, me fui un día de 40 grados y allá en las noches tenés 0 grados, 3 grados bajo 0, 5 grados, pasas de un clima a otro. Por eso mezcla un poco de todo y también de aventura, de estar en un lugar donde, si bien uno va preparado y se cuida, hay que también estar atento a imponderables que pueden ir apareciendo también de clima, de complicaciones que uno tiene que ir solucionando con lo poco que tiene y conociendo el lugar. Contanos un poquito más cómo fue la experiencia del primer viaje. Y el primero fue, obviamente, el más especial, el más fuerte, yo fui por primera vez en el año 2003 al lugar. El lugar estaba bastante virgen de monumentos y de tributos respecto a lo que es hoy. Hoy uno va y, aparte de la cruz y la tumba que se puso originalmente en el año 72 después de rescatarlos, ahora hay muchos otros monolitos o gente que va y deja sus tributos, ha puesto otras cruces. Por eso en el año 2003 fue muy especial porque, bueno, era la primera vez que iba, después de conocer mucho la historia, era materializar el lugar, que es muy diferente al de la película. Todos por ahí tienen la imagen de la película. Sí, viven. Claro, la película fue filmada en Canadá, en un centro de esquí y realmente el lugar no tiene nada que ver con lo que realmente es, que es un valle, un lugar inhóspito en el límite entre Argentina y Chile. A 3.500 metros de altura está aproximadamente el lugar sobre un glaciar. Y ese primer año que fui, aparte, había muchísima nieve. Digamos que el paisaje que pude ver en esa oportunidad fue bastante cercano o lo más parecido a lo que veían los sobrevivientes cuando estuvieron ahí. Sí, ellos estuvieron de octubre a diciembre. Yo fui siempre en el mes de febrero, que es el mes más propicio por clima para ir. Y te digo, como te decía, muchísima nieve en ese año. Ya después con las otras veces que sigue yendo, incluso la de este año, con el calentamiento global, hay cada vez menos nieve, hay cada vez más tierra y el paisaje va cambiando bastante. Incluso este año, por ejemplo, por ahí es muy técnico, muy de fanático, pero la piedra que sobresale a la montaña que se llama Gendarme, con la que golpeó el avión, este año se derrumbó por los movimientos que hay y ya no existe más. Joaquín, particularmente te quería preguntar, después de tantos viajes, obviamente ha sido con diferentes personas, pero los arrieros, contanos un poquito sobre ellos y cuál ha llegado a ser tu relación con algunos que incluso estuvieron en aquel año 72. Sí, digamos que era una zona que hasta ese momento, o sea, nadie iba donde cayó el avión. Si bien tenía un nombre porque alguien había pasado y como vio que el valle tenía una forma de lágrimas, se le puso ese nombre desde hace mucho tiempo antes de que caigan los orientes, no era un lugar de paso, sino que los pasos entre Argentina y Chile por la zona eran por otros sectores, porque ahí, como te decía, son 3.500 metros de altura y es muy inhóspito para cruzar de un país a otro. Los arrieros conocían la zona, incluso René Lima, que es el que fue el arriero que, digamos, mirando las montañas en fotos, supo llegar por tierra, porque las primeras aproximaciones siempre fueron con helicópteros. Todos los arrieros después de la zona, incluso la familia Araya, que es la que está instalada en la zona y es la que todos sus descendientes tienen algo que ver, porque desde su abuelo, que fue uno de los primeros que lleva el lugar, todos los descendientes viven en el lugar y son los que te van llevando cuando uno va, necesita obviamente no solo de los caballos, sino de alguien que es el que te lleva. Nosotros vamos con Juan Ulloa, que es un malarguino de la zona, que conoce mucho, que es un hombre de montaña, y vamos obviamente con los arrieros, que son los que conocen junto con Juan, que es el guía que más veces me acompañó, conocen el clima, saben que si en tal cerro aparece una nube, hay que parar y armar las carpas porque se ve en el temporal, saben por qué lugar de los arrieros hay que cruzar y son los que conocen todo, son, digamos, fundamentales. Si bien uno, yo por ahí ya con las seis veces que fui, hoy puedo ir solo caminando o solo con un caballo, porque conozco el lugar, pero digamos que los tipos estos son fundamentales para toda la logística que uno necesita cuando está allá. Y hay que ir preparado. Sí, 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 la verdad que es un lugar que si bien siempre la pasás bien, tenés que estar preparado. Me ha tocado tener temperaturas muy bajas, me ha tocado también tener clima muy bueno, pero tenés que estar preparado porque incluso cuando... Mirá, nosotros generalmente vamos a la cabalgata, la cabalgata tiene una parada intermedia en un campamento que se llama El Barroso, que es donde todo el mundo para, a dormir una noche, y después sigue la otra vida tras cuatro horas a caballo hasta el lugar. La mayoría de la gente va al lugar hasta un par de horas y se vuelve. Nosotros con el grupo de gente que vamos, dormimos tres noches, hemos llegado a dormir cuatro noches en el valle recorriendo el lugar y ahí uno tiene que saber proveerse de agua porque no hay agua, digamos, no se puede prender fuego porque no hay oxígeno, o sea que tenés que tener cuando uno va a más de 3.000 metros de altura una preparación especial porque si no la pasas mal. Joaquín, ¿descubre en cada año algo nuevo, restos de avión? Sí, sí, sí. ¿Ha pasado? Sí, mirá, todos los años el fuselaje donde ellos vivían, digamos, los restos del avión estaban sobre un glaciar al que cuando la gente accede no podés bajar porque es peligroso. Nosotros hemos bajado y en ese lugar hemos encontrado desde restos muy grandes de avión hasta restos de ropa y cualquier otro tipo de restos que te puedas imaginar están todavía en el lugar. Y después hemos escalado, por ejemplo, este año escalamos lo que se llama el tobobán, que es la montaña por donde cayó el avión y, por ejemplo, hemos visto las hélices y el motor del avión que todavía están intactos en la montaña y siguen apareciendo restos. El glaciar es una masa de hielo que tiene vida y que se mueve y como todo glaciar que va avanzando y que se descongela todos los veranos, cada año aparecen cosas nuevas y se siguen viendo, como te decía, restos de ropa. Por ahí las cosas más significativas, hemos encontrado botines de rugby enteros que están ahí, incluso como imagínense que eso está con friño casi todo el año, todos los restos que hay se mantienen casi intactos, todo lo que hay se mantiene y después, bueno, hay partes muy grandes del avión, hay una de las alas que está recostada sobre una roca que está ahí inamovible desde el año 72, que nunca se movió, se pueden ver los trenes de aterrizaje, se puede ver la punta del fuselaje y lo que te decía, bueno, las hélices de las dos alas que están intactas en la montaña y que nunca se han movido, están en el lugar y se pueden ver. Incluso después en la cruz, que es donde todo el mundo llega, que al lado está la tumba donde están enterrados los restos de los que quedaron ahí, también se pueden ver muchos restos del avión que han estado tirados por el lugar y la gente los ha acercado y los deja ahí de manera de homenaje. ¿Compartieron algún viaje con alguno de los sobrevivientes de la tragedia? No, a los sobrevivientes hemos compartido otros momentos, no particularmente cabalgatas, sí lo más fuerte que hicimos con el grupo fue llevar a Alejandro Roque, que era el hijo del mecánico del avión que falleció en el accidente y él tenía un año cuando el padre falleció que no lo conocía, fue por ahí lo más fuerte en cuanto a relación directa con gente del grupo de los sobrevivientes, o sea, de todo el grupo que viajaba en el avión. Después a los sobrevivientes los hemos conocido en la Copa de la Amistad que es un partido que se hace todos los años intercalado entre Chile y Montevideo que es donde iban a jugar ellos, hemos estado con los pilotos los rescataron hace dos años en Chile, se celebraron los 40 años y hubo un festejo muy grande en el Club Old Boys, ahí en Santiago estuvimos ahí, bueno, ahí estaban todos los sobrevivientes, había... esa fue la vez que por ahí más gente relacionada, las enfermedades que los atendieron y después el otro por ahí momento fuerte que hemos tenido como grupo fue conocer a Sergio Catarán que fue el arriero que los encuentra y que los rescata, lo conocimos a él y a Cucho, que es su hijo, que era el que lo acompañaba en un momento que los encontró y bueno, nos llevó a conocer el lugar exacto que se llama el Potrero de la Loma, que es donde los que conocen la historia saben que ahí se vieron y se intercambiaron la famosa nota que decía que eran uruguayos y que estaban perdidos y también conocimos los Maitenes, que es el lugar en la montaña del lado chileno donde se produjo rescate, donde bajaron los helicópteros y donde los fueron trayendo a los sobrevivientes a medida que los fueron rescatando ¿Está vivo el arriero? Sí, sí, tiene 82 años y sigue trabajando, es un hombre de campo nosotros fuimos a la casa, es un hombre de campo, pero digamos de la parte de la montaña y sigue todos los años trabajando en lo suyo, que es llevar las ovejas y su ganado a pastorear, ellos le llaman la veranada, que es en el verano suben a la montaña donde hay pasto y solas verdes para comer, que fue justamente en el momento que él haciendo eso se cruza con Fernando Parrado y Canesa, que son los dos que caminan para lograr la salvación y lo sigue haciendo todos los años Joaquín, sin dudas de que la historia te había atrapado y te atrapó y en cada viaje ya es más que una experiencia, es como algo que lo llevas en tu vida año a año, porque supongo que vendrán más viajes Sí, sí, siempre la verdad que cuando nos vamos del valle siempre decimos bueno, es la última, volveremos y siempre nos vamos dando manija y siempre volvemos y bueno, como te decía, también van surgiendo, más allá de la historia también tenemos un grupo de gente que nos hemos conocido y nos hemos hecho amigos a través de esta historia y surgen muchos viajes y actividades que hacemos también relacionadas con esto y sí, sí, ojalá que vengan más porque la verdad que es un viaje que me encanta hacerlo, por eso ya lo hice seis veces y tengo muchas ganas de seguir haciéndolo, pero sí, sí es una historia que la tengo bastante fuerte y bastante que me ha marcado mucho y que me sigue marcando y bueno, y también fíjate que han pasado 40 años y siempre se sigue hablando, hay fechas o cosas que pasan, apariciones de objetos que siempre hacen que la historia siga viva y es una historia que aparte está buena porque si bien pasó hace 40 años a los que estamos en Argentina, en Chile, en Uruguay siempre digo que está buena porque todos los 16 sobrevivientes siguen vivos todavía porque al lugar se puede llegar y porque digamos, uno al poder conocerlos y viajar al lugar puede tener un contacto directo con la historia. Joaquín, si alguno se quiere sumar, ¿cómo puede hacer? ¿tienen algún Facebook, algo? Sí, mira, nosotros en Facebook hay un grupo que se llama Grupo Reviven, que incluso el próximo viernes están haciendo la última cabalgata del año, que lo pueden buscar en Facebook, te repito, se llama Grupo Reviven. El viernes que viene. El viernes que viene, o sea, no mañana, sino el otro viernes están saliendo a hacerle, que es la primera vez que el grupo hace dos cabalgatas en el año y es la última ya porque la ventana de tiempo ya empieza a desmejorar y ya se hace un poco más complicado esta época, empieza a ser mucho más frío y nieve, pero bueno, ahí creo que son siete los que se están yendo el próximo viernes y bueno, digamos ahí en el grupo, aparte de información, nos vamos conociendo y siempre ahí todos los eventos que se van haciendo o charlas o encuentros que vamos teniendo, hace poco nos juntamos con Pedro Alcorta, que es uno de los sobrevivientes que nada, a veces vienen de paso por Buenos Aires o nos llaman, nos avisan donde va a este lugar y vamos, así que ahí pueden estar al tanto de todo eso y bueno, desde ya que si alguno se anima, saben que en una semana sale una cabalgata más y se pueden sumar. Joaquín, desde ya agradecerte por la comunicación, por la historia y también dejarte comprometido al aire para en otro momento que nos cuentes sobre otros lugares donde has estado. Cuando quieras. Estuviste en Irlanda, Nueva Zelanda. Así es. Pero particularmente nos interesa la historia de Sudáfrica, que nos cuentes un poquito sobre la tierra de Mandela, por eso te vamos a dejar comprometido para en otro momento que nos cuentes un poco sobre tus viajes al África. Dale, dale, bueno, quedamos comprometidos con eso, digo, ya cuando vos tenés vida directa conmigo, así que cuando quieras lo seguimos y lo que quieras. Dale, muchísimas gracias Joaquín. Joaquín, un abrazo grande. Un abrazo, gracias a ustedes. Chau, chau. Chau. Pasaba ahí Joaquín Galán, periodista.